El sonido del silencio que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? But I'll see you when I get there Shining like the sun I'll see you when I get there Into your arms alone I see you when the wind blows Running without fear Born to rest in your father's arms Your joy I'll stride the tears